Casa Hogar, Sagrado Corazón de Jesús en Conyers En Rituales Satánicos Tuve, el mundo me destrozó como pudo Pero gracias a Dios que las oraciones de mis hermanos pudieron mucho con eso Que para que yo volviera a las cosas de Dios Pero cuando yo le hablo a mi hermano que me traiga donde está la madre Vicky Fue una experiencia que nunca yo había experimentado eso Porque yo venía en el camino y empecé a sentir como algo que yo nunca había sentido Como yo le decía a mi hermano me siento rara Porque siento que si yo viniera caminando algo viene y me jala hacia atrás Pero yo ya venía con eso en mi corazón que yo quería cambiar Que ya no quería la vida que yo estaba llevando Y entonces llego aquí a la casa hogar y la madre Vicky empieza a hablar conmigo Y al instante empecé a escuchar una voz que me decía No la escuches, no le creas, no es verdad lo que ella dice Entonces en eso la verdad no recuerdo sus palabras de ella Porque la misma voz no me dejaba escucharla Y después fui y como pude le dije Luego hay una voz que no me deja escuchar lo que usted me dice Dice que lo que usted me dice yo Son mentiras que no le crean Y después va y ella siguió hablando y me puso la mano en mi hombro Cuando pone su mano en mi hombro yo le digo quítela Porque fue un peso como que cayó en mi hombro y a la vez como columbre Y yo le dije me pesa su mano, me está quemando, quítela Después había otras personas aquí En la capilla dijo ella que entráramos porque iba a orar por mí Después de ahí va la madre y me da un crucifijo que es este Va y me lo da Y fue algo que yo sentí algo tan hermoso que yo no puedo explicar No puedo, de que yo decía No tengo yo palabras como decirle perdóname Yo solamente agarré el crucifijo y fue como un aire Como un soplo de vida que me dieron Porque el vacío que yo sentía en el mundo nada me lo llenaba Ni la droga, ni el andar en adulterio con uno y con otro Eso no me lo llenó Enseguida yo con eso en mi corazón Pero cuando la hermana Vicky La madre Vicky, perdón, va y me da el crucifijo Y me lo pongo yo en mi corazón Yo sentí ese abrazo Ese abrazo que me decía Yo te amo, yo te estaba esperando Yo te amo Y ese amor que venía hacia mí Fue algo que no voy a soltar a Dios La verdad no me voy a apartar de él Porque yo sé que sin él no voy a poder caminar Porque él me va a dar la fuerza Por eso es que yo les pido a las personas que están viendo este video Que nos ayuden con alguna donación a la madre Vicky La verdad necesita la casa hogar Se necesita, hay muchos jóvenes afuera En el mundo de las drogas Se los digo yo que yo viví en ese mundo Hay muchos jóvenes que necesitan ser rescatados Y necesitamos un lugar así Que nos brinden la ayuda y el apoyo que necesitamos Y yo les invito a que lo que sea su voluntad Pues sean 5, 10 dólares, 20 dólares Lo que su corazón nos ofrezca la ayuda No sé cómo decirles Pero sería bien porque eso ayudaría a muchos jóvenes No nomás a mí A muchos jóvenes que se están perdiendo Hola, mi nombre es Julio Y vengo a platicar Aquí, cómo llegué con la madre Vicky Mi problema Mi problema fue el alcohol Empecé con un dosis cada ocho días La última ya fue un dosis diario, diario, diario Muchos problemas en mi casa ya con mi señora Con mi pareja Empecé con acá por fuera Dicemos un 20 de hielo Empecé con un 20 Ya problemas con mi familia Me fue retirando, retirando Eso me fue llevando, llevando Acá hay más para abajo, más para abajo Pues hasta llegar al punto De que se me fue mi pareja Y pues me sentía solo, triste Y miedo de perder todo lo que vas consiguiendo Y todo nomás por el vicio Pues platiqué con ella Y me dio otra oportunidad Nomás si me dijo, te compones Pues nada Y ella misma, ella Buscó ahí por Facebook A la casa hogar Vinimos y platicamos con la madre Vicky Ya me planteó cómo eran los planes Antes de eso yo ya tenía una semana limpio Ya no tomaba, no consumía Fue a trabajar, trabajar Y pensaba pues Cómo detenerlo todo así En un rato lo pierdes Y así quedamos con la madre Vicky pues Y con mi pareja De que le íbamos a echar ganas Y ella me iba a apoyar en todo Y aquí me tienen Yo estoy viniendo los fines de semana Ella tiene varios planes Depende, yo creo, cómo llegue y nos dañado Yo me sentía capaz De aguantar este programa Este programa Yo voy a venir cada ocho días Pero no podía yo también dejar de trabajar de a tiro Y ahí depende uno Para moverse para todo lado Y les digo pues Hasta ahorita ya llevo Un mes, dos semanas Un mes, una semana Limpio, gracias a Dios Con las pláticas de la madre Vicky Vinimos aquí con los compañeros Veo a mis compañeros también Con más problemas Que más grandes que uno Y eso le empieza uno a mirar todo Que por cualquier cosa Detenerlo bien Se va en un ratito Lo pierden todo Cuando vean este video Por favor Lo que salga de su corazón Ayudar a la madre Vicky A la casa hogar Personas como yo Compañeros que tenemos aquí Ocupamos de su ayuda Y también Nuevas gentes que van a venir A internarse o así Se ocupa ayuda Y Ocupa la casa hogar Más Comprar el terreno donde están Y pues la gente Que le quiera donar Tener un dólar a cinco dólares Lo que pueda Es para que No perder la propiedad Y tener para que ayude Además gente No nomás a nosotros Mucha más gente Que se arrime con ella Ay por favor Lo que sea Lo que se pueda Hola como están Buenos días Pues mi nombre es Francisco Sánchez Soy de aquí Yo vivo en Lorenzville Pero vine a vivir el programa Con la madre Vicky Hace ya un año El problema que yo tenía Era depresión Y baja autoestima Que incluso Bueno Cuando no tienes depresión Pues te lleva a tener Baja autoestima Ahorita gracias a Dios Yo ya estoy afuera Ya estoy ya terminé mi programa Yo estuve aquí Yo ya entré aquí El 28 de septiembre Y terminé casi Para los Los finales de abril El programa a mí Me ayudó mucho Aparte yo tenía Baja autoestima La depresión Me estuvo llevando A A encerrarme A no tener mucha comunicación Y aparte de eso Tenía Me empezaron a salir Más enfermedades Y más problemas Ahí Pero ahorita me quiero Enfocar más Con la depresión Que es lo que Muchos jóvenes Ahorita es lo que Se están viviendo Tienen ese tipo De problemas Y a veces Los papás O hermanos O amigos No se dan cuenta Es una enfermedad Muy silenciosa No No se dan cuenta Porque uno puede estar Tranquilamente Con los compañeros Con los amigos Conviviendo Hasta riéndose Pero el problema Es cuando tú llegas A tu cuarto Te encierras Y es cuando tu cabeza Te empieza A jugar cosas Que le llaman La loca de la casa Porque te empieza A jugar muchas cosas Muchos problemas Inclusive yo Ya no te deja dormir No te deja comer Tu sistema inmune Te lo baja todo Que cualquier enfermedad Te afecta Te dan Infecciones Y más problemas Que te salen ahí Pero yo Gracias a Dios Que me dijeron De la casa hogar Vine Viví el programa Y pues ahora Me siento Totalmente nuevo Gracias a Dios Que existe este programa Y que es totalmente Gratuito Primero que nada Se le tengo que dar Gracias a Dios Para darme Una oportunidad más Dice que a veces Nos dan Dos o tres oportunidades Entonces No tenemos el tiempo De mirar Cuantas oportunidades O cual número De oportunidad tenemos Posiblemente sea La tres La dos O la uno Entonces Si tu joven Que estas mirando Este video Tienes algún problema De adicción Cualquier tipo De adicción Ya sea Redes sociales Sea drogas Alcohol O depresión Debes buscar La casa hogar Y inscribirte Venerte para acá Vivir este programa Te va a ayudar Te digo A mi me ayudó Yo era una de las personas Que Ni hablaba con la gente Y si yo me ponía A hablar Enfrente de la gente Me ponía a sudar Y me ponía a temblar Ahora lo puedo hacer Tranquilamente Sin ningún tipo De nervios Bien tranquilo Y pues si Estamos totalmente Renovados Y a ti joven Si estas mirando Este video No nomas a ti joven Sino señores Señoras También este Les hacemos el llamado Como mis compañeros Ya lo hicieron De Se esta comprando Tratando de comprar Este lugar La casa hogar Para darle servicio A los demás jóvenes Cuantos jóvenes Que hay en la calle Perdidos Cuantos jóvenes Están buscando la ayuda Y no la tienen Y aquí la tienen Totalmente gratuita Entonces si tu miras Este video Puedes aportar Con un dólar Dos dólares Lo que sea tu voluntad Lo que nazca de tu corazón Para ayudar a los A los necesitados Que son los que Los más los necesitan Entonces yo Como yo ya Lo recibí Ya estoy bien Ahora me toca Invitarlos a ustedes A hacer la invitación Para que Nos ayuden a comprar La casa hogar Se están haciendo ventas Se están haciendo Cosas por ahí Pero se están ocupando Muchas donaciones Para esto Hola que tal amigos Como están Yo soy Ricardo Córdoba Y El día de hoy Me encuentro En la casa hogar Aquí en En la ciudad de Conyers Donde Precisamente He venido Para que Se den cuenta Que Hay lugares Donde Se necesita De mucha ayuda Y es por esa razón Que me encuentro El día de hoy Acá Con estos chicos Con la madre Con la madre Vicky Que precisamente Tiene Una información Que darle a todos Ustedes Ya que Esta casa hogar Donde Muchas personas Que a lo mejor Están pasando Por alguna incertidumbre Por algunos problemas Llámese cualquier tipo De problema Y seguramente Quizás Está en la calle O está en la casa Y Deseen Poder Recuperar Muchas de las cosas Que a veces Cuando caemos en vicios O enfermedades No salimos adelante Madre Vicky ¿Cómo está usted? Bastante bien Gracias a Dios Madre ¿Cómo nace La idea De hacer esta casa hogar? Primero Esta Iniciativa Es de Dios Dios La ha sembrado En mi corazón Pero Estaba guardada Desde que Yo Me consagré En la comunidad De los servidores De la palabra Que le agradezco A Dios Donde me formó Agradezco A mi comunidad Porque siempre Me brindaron el apoyo Pero Siempre Durante el tiempo Que estuve En la comunidad Me di Al cien Con mis Debilidades Mis defectos Pero siempre Me di Con amor A entregarme A la predicación A evangelizar Pero siempre había Como ese Esa búsqueda En mi interior De Señor ¿Qué quieres de mí? Como que si no estuviese Haciendo lo que Lo que ya estaba haciendo Ok Entonces siempre Había como una inquietud En mis confesiones Con los padres Siempre Padre Pero yo quiero Hacer la voluntad De Dios Y quiero hacer La voluntad De Dios Ese era Como mi Mi Énfasis Mi deseo Fuerte Y 22 años El orar El pedir El estar ahí En esa búsqueda Y en esa firmeza Quiero hacer La voluntad De Dios Y poco a poco Pues el Señor Creo que Él tiene sus tiempos No creo Dios tiene sus tiempos Claro Y Él sabe Cuando uno está Un poco Un poco preparado No siempre estamos Preparados al 100% Para realizar Lo que Él nos pide Pero Él sabe Cuando Ya está uno Medio listo Para hacer Lo que Él quiere Manifestar A la humanidad Porque El deseo de Dios Es salvar a toda la humanidad Claro Entonces A raíz de eso El ver yo Tanta necesidad Fue a través De mi sobrino Que Él también Está en las drogas Fue así como Empecé A sentir Como que Una inquietud Una inquietud Me cambiaron De una misión Y a partir de eso Fue cuando Empecé como Ya no A sentirme Ubicada en la comunidad Sí Y mi comunidad Siempre Me brindó Los medios El apoyo Para que Yo estuviese Dentro Y estuviese Enfocada En la misión Entonces Cuando Empiezo con esa inquietud Ya más Como Más Más Fuerte Es cuando Ya mi comunidad Me empieza a decir Que Que me tomé un tiempo En oración Para que hiciera Un buen discernimiento Comencé con El acompañamiento De director espiritual Le manifestaba Le manifestaba Mi inquietud Y Fue Algo Un proceso Arduo Bonito Y al final Creo que En el tiempo Que Dios Lo decidió Fue también En el momento Mi comunidad Me permitió Me dio el permiso Para venir a hacer Esa experiencia Que yo sentía Que había En mi corazón Y a raíz De eso Bueno No sé También yo sentía En Georgia Pero Mucha gente Me dice Usted pensó Aquí en Conyers Les dije Bueno Para serles sinceros La verdad Nunca pensé En ustedes Pero Dios Ya los tenía En su mente Y en su corazón Claro Y hábleme Del proyecto El proyecto Donde Hay poco Ya hay poco Tiempo Para poder Comprar Este terreno Esta casa Y para la gente Que nos está Viendo a través De este video Haciéndole La invitación Para que pueda De esta manera Hacer su donación Porque Necesitamos El poder Tener Esta casa Hogar Para estos chicos Para los que Vienen en el futuro Así que ¿Qué es lo que Se necesita Madre? Primero Mucha oración Y segundo Fe Que creamos Estoy segura No tengo duda Es algo Que Dios quiere Es una necesidad De nuestros tiempos Dios siempre Suscita Los carismas Según las necesidades De cada época De cada tiempo Y todos somos Conscientes Que a nuestro alrededor Está el problema Del alcohol De la droga De la pornografía Está infiltrada En los hogares Y cada día Que vamos viviendo Dios nos comprueba Y nos asegura Que Dios quiere La casa hogar Para sanar El corazón De los jóvenes Y Dios quiere Y Dios quiere Mostrarle a estos chicos A las jovencitas Que siempre hay un camino Y que hay una solución Porque muchas veces El estar en las drogas En el alcohol El demonio Les dice en su corazón Y en su conciencia Les dice que Que la vida No tiene sentido Que se suiciden Que todo está acabado Pero hay una voz Que es donde está Dios Y esa voz Para poder escucharla Necesitamos callar Necesitamos estar en silencio Y me he dado cuenta Que muchas veces Los jóvenes Huyen del silencio Sí, claro Hubo aquí una vez Un chico que vino Y cuando empezamos a hablar Y entrar a reflexionar Y como que quería llorar Y decía No, yo no puedo llorar No, es que yo no Y empezaba a exponer música Y dice Yo no puedo No, no Y ya Huía Quería huir de su realidad Sí Y por eso es que Es una necesidad Y sabemos que urge Que podamos nosotros Seguir apoyando A la juventud A través de Este proyecto De la fundación De la Casa Hogar Sagrado Corazón de Jesús Que es El programa FIM Que es un apoyo Es formas El programa FIM Bueno, se llama FIM Que quiere decir Formación Integral Misionera Ok En el que a los jóvenes Primero se les hace saber Que ellos son acogidos Por el corazón de Jesús Que Dios los ama Amén Y que Dios siempre Nos da una oportunidad Para levantarnos Y que así como me la dio a mí Dios se la da A los chicos Con droga Con alcohol Con lo que hayan caído En lo más bajo Cuando hay un corazón Contrito y humillado Y arrepentido De corazón Dios siempre nos levanta Nos perdona Y nos abraza Y eso es lo que Dios Está esperando Y Dios quiere manifestarse En estos tiempos Quiere seguir acogiendo A través de su corazón Por medio de la Casa Hogar Que es exactamente El nombre Que así se llama la Casa Casa Hogar Sagrado Corazón de Jesús Que es un lugar De encuentro Con el amor misericordioso Del Padre Exacto Y es por esa razón Es que necesitamos Su donación ¿Hay alguna cifra En específico Madre Para poder colectar Y poder Tener esta casa? Claro Nosotros necesitamos Conseguir mínimo Alrededor de 100 mil O 110 mil Ok Pero de aquí a diciembre Un mínimo de 50 mil Ok Y el resto A junio Del año que viene Ah perfecto Entonces Yo tengo fe hermanos Que juntos Podemos hacer la diferencia Juntos Podemos hacer realidad Este deseo de Dios Porque Dios Este proyecto Es de Dios No es mío No es el proyecto De la Madre Vicky Es el proyecto De Dios Para la humanidad Ok Y de esa manera Nosotros tenemos que Sentirnos todos Corresponsables Y de verdad Yo les agradezco A cada uno de ustedes Que está mirando Este video Y que sé que siempre En su corazón Hay ese deseo Y esa inquietud Que muchos dicen De que manera Yo puedo ayudar Y precisamente Primero con sus oraciones Con la fe Que creamos Que se puede lograr Y segundo Con su aporte económico Desde un dólar Hasta lo que pueda Hasta lo que esté En sus posibilidades Por esa razón En este momento Está saliendo en pantalla Esta información Para que usted pueda Hacer Las donaciones Correspondientes Y de esta manera Poder ayudar A todos estos chicos A los jóvenes Señores Señoras Que a lo mejor También están Necesitando De una ayuda Y aquí está La casa hogar Sagrado corazón En la ciudad De Conjors Un lugar muy lindo Los árboles Ya viene el frío Precioso A mí me encanta Este clima De verdad Que es Un lugar Muy acogedor Un lugar Donde usted A lo mejor Quizá está pasando Por alguna situación O quizá algún familiar De usted está pasando Por alguna situación Pero Aquí está La casa hogar Sagrado corazón Yo soy Ricardo Córdoba Desde acá Desde la ciudad De Conjors Invitándolos Para que ustedes Ayuden A ayudar Madre Algo que quiera agregar Sí Ricardo Quiero dejarles También saber Que la casa hogar No solamente Es también Para los que Tienen algún problema Con las adicciones Ok Es también Para las personas Que quieren venir Un fin de semana A orar A estar en silencio En oración Silencio Meditación Y a encontrarse Con Dios Consigo Y a reparar Un poco la vida Con la familia Es también Para las personas Que quieren venir A hacer una experiencia Discernir su vocación Que descubra Qué es lo que Dios Cuál es el propósito Por el cual están En la vida Todos tenemos Un propósito Claro Entonces yo los invito Que los que ustedes Todos ustedes Que quieran Que están cerca O lejos Que se den el espacio De venir Y a encontrarse Con el Señor Tenemos Nuestra capillita Con el permiso De la arquidiócesis Está en nuestro Señor Jesús Tenemos el Santísimo Ah ok Tenemos el Santísimo Amén Entonces por eso Ustedes pueden venir A orar A estar en silencio Ustedes pueden venir Si necesitan venir A platicar A veces No es tanto Lo que uno les pueda decir A veces es solo Escucharlos Entonces aquí estamos También para apoyarlos También si necesitan A veces hay gente Que dice No tengo Una despensa Para comer Para el día de mañana Caso hogar De lo que nos llega Les compartimos Perfecto Entonces Todos son bienvenidos Por eso es Jesús acoge a todos En su corazón Y los sana Con la oración La palabra Y el servicio Muchísimas gracias Madre De verdad Que Dios la bendiga Por este gesto Que está haciendo Ayudando Verdad A todas estas personas Que lo puedan necesitar Así que ya saben Ustedes A través de esta información Que les está apareciendo En pantalla Pueden hacer su donación Para poder comprar Esta casa hogar Y de esta manera Pues Ustedes puedan ayudar Y que La madre Vicky También Pueda seguir trabajando En esta obra En este proyecto Que es el proyecto Que El Sagrado Corazón De Jesús Verdad A través de esta casa hogar Está dándole A todas estas personas Que lo necesitan Que pasen un feliz día Y que Dios les bendiga Rezamos por ustedes Por favor Con humildad Recen por mí Y por la perseverancia De los jóvenes Muchas gracias Por su apoyo Casa hogar Sagrado Corazón De Jesús En Conyers De Jesús Gracias.